G G MDR RR 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 El dos mil diecisiete Que nadie se meta, rimas salen como disparos de escopeta Sigo teniendo buen contenido en la libreta En el hip hop Pateo cualquier culo Mi voz va atrás, pasando muros Grabo algo, buena mierda sonando Que retomben las bocinas, ya lo están escuchando Que retomben las bocinas, ya lo están escuchando G Envolviendo la canal Ya me voy a alucinar Con el pinche neam, la conecta va a sonar Vamos bien prendidos Del cerebro oído Rimas del sistema que explotan Bajo el efecto de la pinche mota De mentes del rap Que revientan tus pelotas Crecí en la calle, nadie me la cuenta Estas pinches rimas que rondan Por mi pinche cabeza Por mi pinche cabeza Yo, 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 yo Que se oiga carnal Se prendió el 420 De mentes del rap Los locos están presentes Zafados del coco Con los ojos rojos Por fumar maría y no le quite los cocos Saca las caguamas Preséntame a tu hermana Te juro camarada Esto para hasta mañana Pues en la madrugada El Drem se va a ripar Los platos se va a rayar Y la cocina retumbar Si, y la cocina retumbar Y la cocina retumbar Y la cocina retumbar Y hubo Otra vez llegaron los dementes La pinche gente loca No más guacha mi expediente Pero ellos no sienten Lo que hemos vivido Yo soy de romita Donde hay puro mato cuido Andamos bien prendidos Y no nos rajamos Bien pinches vividos Así la ripamos En la pinche yeca Eso ustedes no lo saben Para tumbar rivales Nosotros tenemos la clave Nosotros tenemos la clave Yeah